La competencia Si tiene un buen empleo te quieren chivatear Y si tiene una hembra te la quieren quitar Agárrese compay Con uñas y dientes Agárrese compay Con uñas y dientes La competencia ahora si está preta compay Que a los que están arriba ya lo quieren tumbar Agárrese compay Con uñas y dientes Y agárrese compay Con uñas y dientes La competencia ahora si está preta compay Que a los que están arriba ya lo quieren tumbar Agárrese compay Con uñas y dientes Agárrese compay Con uñas y dientes Y los que están abajo se quieren levantar Y los que están arriba no lo dejan parar Agárrese compay Con uñas y dientes Agárrese compay Con uñas y dientes Agárrese compay 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 Te quieren levantar Pero esta bicicleta yo la sé manejar Y agárrese compay Comuniciente Y agárrese compay Comuniciente Si tiene un buen empleo Te quieren chivatear Y si quiere una hembra Te la quieren quitar